En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La Palabra era luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Palabra era luz, y la palabra era la luz de los hombres, y la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo